En el mundo de Boruto, los límites entre la realidad y la mitología se desdibujan. El surgimiento de Yura, un ser nacido del Shinju, plantea preguntas intrigantes sobre el destino de los personajes principales. Permíteme tejer una teoría que explora cómo Naruto podría enfrentarse a su más oscuro desafío, ser devorado por Yura Shinju. El origen de Yura Shinju para comprender la amenaza que representa Yura, debemos retroceder en el tiempo. Yura es uno de los clones del Shinju, creado a partir del chakra de un individuo no identificado. Su nacimiento está vinculado directamente a Kode y la división del 10 colas en versiones en miniatura, estos clones, conocidos como inmundicias, se alimentan del chakra y transforman a sus víctimas en versiones en miniatura de los árboles divinos. El propósito de Yura Yura, a diferencia de otros clones, es consciente y evolucionado. Posee dos Rinnegan y acceso a los poderes de los seis caminos, lo que lo convierte en el más poderoso de los clones del Shinju. Su objetivo es claro, cazar chakra y consumirlo. Pero, ¿por qué apunta a Naruto Uzumaki? La caza del Hokage Yura ha detectado la inmensa reserva de chakra en Naruto, el séptimo Hokage. Su deseo de devorarlo se basa en la creencia de que al hacerlo, obtendrá un poder aún mayor. Aquí es donde la trama se complica. Naruto, con su voluntad inquebrantable y su conexión con el chakra de Kurama, no se rendirá fácilmente. El duelo épico la confrontación entre Naruto y Yura será épica. Imagina el escenario, el Hokage enfrentándose al ser que busca consumirlo. Yura desplegará sus habilidades, manipulando la tierra y la naturaleza misma. Naruto, con su dominio del senjutsu y su vínculo con Kurama, luchará con todo su ser. El sacrificio heroico en el clímax de la batalla, Naruto tomará una decisión desgarradora. Comprenderá que Yura no es simplemente un enemigo, sino una manifestación de la naturaleza misma. Para proteger a la aldea y a sus seres queridos, Naruto se ofrecerá como sacrificio. Se entregará al abrazo del Shinju, permitiendo que lo consuma. La transformación el proceso de devoración será doloroso y trascendental. Naruto se fundirá con Yura, su chakra mezclándose con el del árbol divino. En ese momento, experimentará visiones de los antiguos Otsutsuki y los secretos del cosmos. Su sacrificio no será en vano. Su chakra se convertirá en la semilla de un nuevo mundo. El legado Boruto, Sasuke y los demás sentirán la pérdida de Naruto. Pero su sacrificio no será olvidado. El nuevo mundo que brotará del Shinju llevará su influencia. Las hojas de Konoha seguirán ondeando, recordando al héroe que se convirtió en parte de la leyenda. En resumen, la consumación de Naruto por Yura Shinju será un acto heroico y trascendental. La historia de Boruto se teje con nidos de mito y destino, y este enfrentamiento definirá el futuro de los Shinobi y el equilibrio del mundo. Gracias por todo su apoyo malotes son los mejores, saludos a todos.